¡Oh, universidad! ¡Escucha conciación! ¡En todas nuestras vidas, este himno es tu honor! ¡Algarte la victoria! ¡Condramos tus labrones! ¡Conservando tu historia! ¡Es toda tradición! ¡Unidos en Cremón! ¡Escucha conciación! ¡Por fin tu serpida! ¡Universitario! ¡Ni se da siempre el oso! ¡Escucha conciación! ¡Viva la victoria! ¡Escucha conciación! ¡Escucha conciación! ¡Escucha conciación! ¡Escucha conciación! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Goya!